He inventado un problema de edades que tenga esto como solución. Vamos a ver. Si a la edad que tengo, si a la edad que tenía hace 5 años, si la edad que tenía hace 5 años la divido entre 2, me da la edad que tenía hace 9 años. ¿Sí o no? Es ese problema. Si la edad que tenía hace 5 años la divido entre 2, la edad que tenía hace 5 años, x menos 5, me da igual la edad que tenía hace 9 años. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? ¿Y ahora qué? ¿Qué pongo? ¿Y ahora yo como cien usulo, en vez de pasar 2x para acá restando, voy a pasar esta x para acá restando? que es menos 18, lo que va a pasar aquí. Menos 5 más 18 igual a 2x menos x. Me queda 13 igual a x. O sea que tengo 13 años. ¿Vale? ¿Vale? Tengo